Esto se llama brújula galáctica. Aquí están unas imágenes, unos dibujos que se llaman glifos que representan 20 energías distintas. Está la estrella, la mano, el enlazador de mundos, la serpiente, la semilla, la noche y además tenemos unas rueditas que todas van girando si las van viendo bien que representan números. El número 13, 12, obviamente en lengua maya y aquí hay otros números que están un poco desordenados. Tenemos el número 7 y luego el número 13 y luego el número 6. En esta última parte de arriba verde lo que tenemos son diferentes fechas de números gregorianos, de números en el calendario gregoriano y aquí en el centro hay una especie como de cruz de estas que ocupamos en las brújulas que nos está marcando cuatro colores que son cuatro familias. Y ustedes dirán ¿y qué es este platito maravilloso? Bueno pues esta es la brújula galáctica y es importante para entender cómo se calcula el año maya. Esta semana tenemos la entrada del nuevo año maya que va a ser un año muy especial y hoy en la práctica de la semana les voy a compartir algunas herramientas que pueden utilizar para prepararse esta semana para recibir de una buena manera este tiempo energético que confío en que va a ser luminoso, en que va a ser propicio. Un tiempo en donde tenemos que estar en sintonía como si fuéramos un radio bien conectaditos con esta energía para que nos vaya bonito, para que podamos vibrar lindo. Me da muchísimo gusto como siempre saludarlos. Gracias. Ese cuadro no es un cuadro, es un tambor que me regaló una muy querida alumna de Guadalajara y ella lo mandó a hacer, me parece bellísimo, bellísimo de verdad y es pues digamos que una imagen mía con un lobo totémico ahí y un colibrí súper súper lindo. Se lo agradezco a esa preciosa persona que me lo regaló en el último curso de Guadalajara y mi querida comunidad de Guadalajara que no saben cómo los quiero, son leales. Ahora que di el curso ayer y antier hay una bolita de Guadalajara de personas lindísimas, lindísimas, en serio. Y acuérdense que vamos a estar en Guadalajara en la FIL. Entonces ustedes ya pártense la fecha porque yo quiero mi porra como el año pasado que triunfamos en la FIL. Otra vez voy a la FIL a presentar libro nuevo por supuesto y también vamos a tener un taller muy bonito en Guadalajara en diciembre. Solamente para que lo sepan estoy contentísimo. Gracias a todos. La gente que vino ayer al retiro fue uno de los cursos más poderosos de verdad. Fue impactante la energía. Había gente de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de Perú. Personas que habían venido de Londres, gente que había venido, bueno que no había venido, que vino desde muchas diferentes partes de la ciudad. Sonora, Tamaulipas, Morelia, Hidalgo. Increíble, 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 increíble. De Sinaloa, por supuesto, Tijuana. Fue maravilloso. Entonces les agradezco mucho a todos y solo porque luego la gente es, ay no me enteré y digo a ver, unos se quejan que porque me la paso anunciando cursos que yo no lo creo. Otros que no se enteran. Entonces, abusados, querida comunidad, muy abusaditos con lo que estamos haciendo y acuérdense que el próximo curso presencial en Ciudad de México es el 12 de octubre. Que va a ser un curso maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque es un curso que se llama Reconfigurando, en donde vamos a trabajar con transformar las creencias limitantes. Vamos a trabajar con todas las cargas ancestrales que no nos dejan avanzar, que nos están bloqueando el camino a la evolución y vamos a trabajar con sintonizaciones energéticas. Entonces, aprovechen que estamos a buena fecha, a buen tiempo. Creo que por ahí todavía hay un precio especial de descuento e inscríbanse a este taller. Se llama Eliminando Barreras y es el 12 de octubre que ya vamos a tener la energía del nuevo año maya que está maravilloso, maravilloso, maravilloso. La verdad que es un gran agasajo. Por supuesto que sí, mi querida Aida. También gente de Toluca, por supuesto que sí. A ver, por eso luego no digo de dónde viene, porque luego se me sienten. Gente de Monterrey lindísima que en Monterrey vamos a estar en octubre, en Madrid vamos a estar en octubre, en Perú vamos a estar en diciembre y en Ciudad de México vamos a estar en octubre también en vivo. Así es que por favor todos muévanse. Hay gente que está en el norte, váyase a Monterrey, véngase a Guadalajara, vénganse a la Ciudad de México. De veras, de veras, hay una expresión que no me gusta, que dicen vale la pena. Y yo digo no, vale la alegría, la alegría de venirse, de visitar, de conocer, de aprender. Está de verdad extraordinariamente bien nuestro calendario para el próximo ciclo que va en sincronía con el año maya. Bueno, este año maya que nos va, gracias a todos de veras por sus comentarios, qué bonito, qué bonita comunidad tenemos, de veras, de veras, qué bonita comunidad tenemos. Hay gente que pregunta dónde está la publicación de los cursos. Tenemos en Facebook, está en la portada, ahí está en el calendario con la mayoría de los cursos. En Instagram lo tenemos como historias fijas y estamos ya trabajando en una página de internet para que todos puedan acudir ahí a tener toda la información. La gente que se esté inscribiendo al taller de constelaciones online, que está buenísimo, nos escriben y les mandamos la información. Vamos a una plataforma que se llama Hotmart, que muchos la conocen ya, y ahí vamos a impartir ese taller online de constelaciones familiares y ya, punto. Déjenme ir a mi clase porque me van preguntando acá y yo que no me gusta la chorcha, les voy contestando. Entonces, con la brujula galáctica se calcula la energía del año. Los mayas entendían que el tiempo no era un tiempo lineal, que era un tiempo cíclico, que el tiempo tenía un movimiento espacial muy particular, muy auténtico y que en ese movimiento ellos podían anticiparse a entender cómo iban a venir esos ciclos. Entonces, este año, no voy a hacer aquí la descripción porque me tardo mucho, pero les hice un podcast súper lindo que lo pueden todos escuchar, que se los recomiendo mucho, en donde describo todo el año, todos los ciclos del año, todo lo que tenemos que ir preparando dentro de nosotros, cómo va a venir la energía, está en el podcast, que se llama así, El Nuevo Año Maya, y ahí lo pueden ver. Hoy lo que quiero es hacerles unas propuestas de prácticas que podemos hacer para recibir este nuevo año, para poder encontrarnos energéticamente en una buena posición. El año maya inicia el 26 de julio. 25 y 26 son días, se llama Día Fuera del Tiempo, y el 26 de julio, y se combinan estas energías y empieza el siguiente ciclo. Este nuevo ciclo se va a llamar Ciclo de la Tormenta Rítmica Azul. Así se llaman los años mayas, no se llaman 2004, 2008, 2025, no, se llaman como una energía, que son estas energías que les estaba enseñando aquí. Les voy a enseñar, aquí está la energía de la tormenta, esta es la energía de la tormenta, esta es la energía de la tormenta, esta es la energía de la tormenta, para que la puedan ver. Y esa tormenta vibra en una cierta frecuencia, que sería el tono 6. Entonces, así se vería nuestro año, así, tormenta 6, tormenta 6, ahí está. Y esto se traduciría como tormenta rítmica azul, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en esta energía? Bueno, pues en esta energía hay un cambio, hay un portal de activación galáctico, que me encanta tanto nombrarlos. Es un movimiento, es un cambio de ciclo, es un cambio de vibración, que va a ser muy favorable. Toda mi querida gente de Venezuela, estamos con ustedes en la luz, y esto es muy favorable. Toca un cambio y ustedes van a manifestar su cambio, que desean en paz, en armonía y en bien. Vayan a votar, hagan lo que tienen que hacer. No es nada, es coincidencia. Están en una posibilidad de transformarse. Mi querida gente de Venezuela, sean valientes. Yo sé que han sido súper valientes, conozco y tengo grandes cariños y grandes amigos y grandes recuerdos de Venezuela, pero este año va a favorecer el cambio que ustedes están esperando. Échenle ganas, pónganle atención, pónganle cariño y no tengan miedo. Salgan a votar, salgan a votar, salgan a votar, porque el cambio está ahí para todos ustedes. Tampoco es fortuito esto que pasó en las elecciones de Estados Unidos, que ayer el candidato, que es presidente ahora, Biden, se bajó de las elecciones, y eso también habla de un cambio de ciclo. Y ese cambio de ciclo puede ser un cambio de ciclo muy favorable. Es un cambio de un tiempo, de una era, de una manera de hacer política. Lo que acaba de pasar hace un par de semanas en Francia, políticamente también, esos cambios están asociados con los movimientos positivos y constructivos que nos van trayendo el bien. Y sí, a todos los que somos latinos, a todos los que queremos la libertad, a todos los que tenemos amigos venezolanos, pulsemosle buena vibra. Es momento de ese cambio, de esa transición, todos con confianza, con valor, con armonía, a desearles lo mejor a Venezuela. Es importante que nos sumemos todos en la energía, porque hay oscuridad y hay que echarle la batalla con la luz. Entonces, estos cambios nos están hablando de un cambio de era, un cambio de paradigma. Es importante que nosotros entendamos que cada 25 y 26 de julio hay un cambio en la vibración. Los mayas lo calcularon porque entendían que el sistema solar manda pulsos, como si fueran golpeteos de un tambor, pum, pum, y ese pulso viene, llega a la Tierra en esa fecha, hace un cambio. Y el año siguiente el pulso sería, pum, pum, pum. Y entonces hay otro pulso y otra energía que hay que ir entendiendo. Y el año siguiente sería, pum, pum, pum. Y entonces hay otro pulso y así, cada uno, no soy caja de sonido, tampoco me pidan tantos pulsos, pero cada pulso va generando diferentes frecuencias. Y esas frecuencias son planetarias. Esto afecta a Ulán Albator en Mongolia, a Islamabad en Pakistán, esto impacta en Reykjavik en Islandia, esto impacta en La Paz, Bolivia, todo el mundo llega a esta influencia de los pulsos. Y nosotros podemos estar abiertos, conectados y preparados para estos pulsos. Entonces, ¿qué les voy a recomendar en esta semana? Les voy a recomendar primero que tengan claro qué quieren cambiar en su vida, favorable. Si van a cambiar, cambien para adelante. Eso de cambiar para atrás y de cambiar para peor, eso es de gente medio torímbara. Y ustedes son muy abusados. Entonces, es muy importante el que podamos entender que el cambio tiene que ser un cambio positivo, tiene que ser un cambio constructivo. Y ese cambio es, ¿qué quiero cambiar? A ver, ¿qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas ya no están bien en mi vida? Quiero dejar un trabajo que me pesa, un trabajo que me duele. Y quiero cambiar hacia un trabajo que sea armonioso, que fluya bonito, que sea un trabajo en el que yo realmente disfrute mi trabajo. Quiero cambiar un hábito. Ese hábito que tengo de ser medio flojo, lo quiero dejar y quiero aprender a levantarme temprano. Quiero cambiar un hábito que son los más importantes, los mentales. Porque cuando cambiamos hábitos mentales, cambiamos nuestra realidad, todo cambio auténtico de realidad es un cambio mental. Entonces, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la confianza, hay que cambiar el amor propio, hay que cambiar la perspectiva. Y esos cambios, y esto es con toda honestidad, miren, con toda la transparencia y la limpidez, esos cambios, si alguien dice, estoy dispuesto a cambiar, entre a los cursos. Los cursos son para cambiar. Todo lo que yo les comparto tiene como propósito irlos ayudando a construir una vida bonita, con ladrillitos, con fichas que se vayan acomodando para dar como obra final un tan transformación positiva y armoniosa. Y ese cambio de eliminando barreras presenciales en Ciudad de México está enfocado en eso, justo es eso. Es cómo puedo quitarme todo lo que no me permite cambiar para mi mayor bien. Entonces, la primera práctica es, en este tiempo, qué quiero cambiar, qué quiero dejar y qué quiero atraer. Y es importante que lo tengamos claro, que lo podamos ver. Porque si yo no sé qué quiero cambiar, ¿cómo lo voy a cambiar? Si yo no sé si quiero cambiar la sala o si quiero cambiar la recámara o si quiero cambiar la cocina, ¿cómo voy a saber cuando voy a de compras qué voy a cambiar? Tengo que saber qué quiero cambiar. La segunda parte importante, y esto es necesario que hagamos un ejercicio de introspección. Es de eso que quiero cambiar, de eso que quiero transformar en mi vida, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que cambie? Y aquí es la gran conexión entre el cambio mental y el cambio en la voluntad. Yo quiero cambiar mi cuerpo porque quiero ser atlético. Muy bien, padrísimo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para generar ese cambio? Estoy dispuesto a dedicarle 20 minutos al ejercicio, cinco veces a la semana. Estoy dispuesto a tomar agua, dos, tres litros de agua todos los días. Estoy dispuesto a no cenar pan. Ah, muy bien. Estoy dispuesto a meterme a un gimnasio. Esa disposición. Primero es el objetivo, luego es la disposición, que es muy necesaria. Y si yo tengo el objetivo, y tengo... Ven, papás. Papás es mi perro, que está aquí viéndome con cara de, ¿qué estás haciendo? Entonces, tengo que tener el objetivo, y luego tengo que tener la disposición. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Esto es importantísimo. Si yo tengo un objetivo grande, tengo que tener una disposición que vaya con el objetivo. Yo no puedo decir, quiero... ¿Qué les puedo... Ah, quiero tener una relación de pareja saludable, maravillosa, que me ame, que me cuide, que me acompañe, que me proteja, que va a ser a todo dar. ¡Papísimo! ¿Qué estás dispuesto a hacer? Nada. No, compañera. Así no. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Quieres cambio grande? Hay que tener disposición grande. Fer, yo quiero vivir en paz. Padrísimo. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ah, no. Pues estoy dispuesto a meditar, a respirar, a ser consciente, a soltar, a aceptar el cambio, a cultivar mi corazón. Te garantizo que vas a poder vivir en paz. Te lo garantizo. Porque la disposición tiene que ir en coherencia con el objetivo. ¿Clarísimo? Necesito pulgares, por favor. Arriba. Pulgares, pulgares, arriba. Bien. Bien. Saludos a todos. Colombia, Baja California, Sur. Eso. Venga. Entonces, objetivos, disposición. Y el tercero, compromisos. Si yo tengo un objetivo, quiero cambiar mis hábitos, mis hábitos de estudio. Muy bien. Estoy dispuesto a dedicarle al estudio media hora. Muy bien. Estoy dispuesto a comprarme unos marcadores para poder marcar mis libros y poder tener muy claro lo que estoy aprendiendo. Perfecto. Estoy dispuesto a pasar mis apuntes y tener mayor conciencia de todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que está llegando a mi vida. Buenísimo. Esto va a fortalecerlo uno al otro. Pero luego hay que hacer el compromiso. ¿De acuerdo? Y ese compromiso es un compromiso que tenemos que hacer con nosotros mismos. Me comprometo a... Y por favor, aquí ya lo hemos hablado cuando hablamos de metas. No hagan compromiso. Yo me comprometo a dedicarme a meditar cinco horas diarias porque no les va a durar ni dos días. Mejor, yo me comprometo a meditar ocho minutos todos los días. Ahí sí, vientos. Yo me comprometo a dedicarme a respirar cinco veces al día. Muy bien. Yo me comprometo a tomar un litro de agua. Muy bien. Yo me comprometo a salir a caminar la vuelta a la manzana. Muy bien. Yo me comprometo a amanecer todos los días diciéndole a mi pareja cuán importante es para mí, cuánto la amo. Perfecto. Yo me comprometo a sacar a mis hijos a pasear y cuando los saco a pasear, dejar mi celular. Bien. Compromisos que sí podamos cumplir. Y aquí está la fórmula. Objetivos. ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué quiero transformar en este año? Disposición. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y los compromisos que voy a generar. Así se puede estructurar este año y así pueden también trabajarlo para el año gregoriano y así lo pueden trabajar para el año chino. La parte que es un tanto cuanto distinta del año maya es todo lo que significa, todo lo que simboliza, todo lo que está detrás de estas nuevas energías del año maya. Y eso, con toda calmita, lo pueden escuchar en Spotify y en el podcast o lo pueden ver en YouTube, que está más padre, porque en YouTube hicimos toda la onda encantada y fuimos mostrando cada uno de los glifos, que están muy padres, la verdad, para que puedan entender qué va a pasar, cómo va a venir este nuevo siglo. Clarísimo, mi querida comunidad, les es... Antes de que ya se me desconecten, pregunto, ¿esta información les es útil? Porque acuérdense, espiritualidad sí, pero espiritualidad aplicada. Eso es importantísimo. Aquí no se trata nada más de ah, sí, viene el año y voy a ponerme... No, hay que hacer cosas para que venga este año que es favorable, hay que poner toda la energía. Gente que cumple años, tenemos un podcast sobre el cumpleaños que es buenísimo. También pueden ir a Conatma, está bien padre, déjenme ver por acá, seguro tengo aquí Conatma. En Conatma, hice un ritual de cumpleaños. Es que no me quiero mover mucho. Pues no, no tengo mi velita aquí de Conatma. En Conatma hice un ritual de cumpleaños que pueden utilizar también, que es un gran regalo. No saben cómo la gente nos pide estos rituales de cumpleaños porque son un gran regalo. Y entonces, cuando... Así es, Conatma, Conatma, así se escribe, A-T-M-A, Atma. Y ahí pueden hacer también, es súper bueno para la gente que cumple años, que son días muy, muy propicios, espiritualidad aplicada, venga, todos bien, mi querida Susi Gómez de Garreta. Ya nos vemos en el retiro de Valle. ¡Qué felicidad! Curso de Constelaciones. Todas las informaciones que quieran de cursos, escríbanos y les vamos contestando con toda la felicidad. El curso de Constelaciones online tiene un precio especial que está bastante accesible. Son sólo 1,200 pesos mexicanos que son algo así como 50, 60 dólares. Sí, como menos de 60 dólares para que más o menos se ubiquen. Está con precio especial. Nada más hay que inscribirse ya. Y el taller presencial en Ciudad de México que sólo va a ser presencial el 12 de octubre en Ciudad de México también tiene un precio de descuento por pago anticipado. Así es que todos muy truchas y a prepararse, a trabajar y a conectarse. Y muchas gracias. Hoy somos más de mil personas enlazadas en este live matutino. Gracias. Etiqueten a quienes puedan servir. Amigos de Facebook, compartan que es muy fácil para ustedes hacerlo. Les mando un besote grandote y estén pendientes porque esta semana como estamos en el cambio de año maya vamos a tener sorpresitas tempraneras. Entonces, a lo mejor les toca que les enseñemos un poquito del ritual que vamos a hacer. Estén muy, muy, muy pendientes. Inscríbanse a los cursos, transformen su vida positivamente y por favor, sean felices. Bye, bye. Bye.